Martes 10 de enero, yo soy Adimos y esto es Inexpress. La Fiscalía del Estado de Nuevo León obtuvo la vinculación a proceso de dos ex empleadas del Motel Nueva Castilla por los delitos de falsedad de declaraciones y encubrimiento en el caso del feminicidio de la joven Devani Escobar. Un juez impuso a Ana Luisa N. y a Elida Yurid N. la medida de firmar cada mes y la prohibición de salir del Estado. Además, fijó tres meses para la investigación complementaria. El Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México informó en redes sociales que el tramo que va de Indios Verdes a Tlatelolco de la línea 3 se encuentra en sus pruebas finales por lo que se espera la puesta en marcha del servicio en breve. El director del Metro, Guillermo Calderón, detalló que luego de verificar instalaciones eléctricas y electrónicas, los sistemas de telecomunicaciones y de pilotaje automático, se realizan pruebas de trenes en vacío. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que este lunes detuvo a un hombre de 45 años por su relación con la agresión de una persona en el restaurante La Polar. El negocio ya fue clausurado, además la Fiscalía informó que ya inició una carpeta de investigación por el probable delito de homicidio doloso. Más de 250 mil pasajeros ingresaron a través de las fronteras chinas este domingo, el primer día en el que las autoridades volvieron a permitir la entrada al país sin necesidad de someterse a una cuarentena anticovid obligatoria. Las entradas a China fueron a través de 396 buques, 325 vuelos, 6 mil 323 camiones y 83 trenes. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció a través de Twitter que ha sido dado de alta de un hospital ubicado a las afueras de la ciudad estadounidense de Orlando después de haber sido ingresado por fuertes dolores abdominales en la zona donde fue apuñalado en el 2018. Bolsonaro habría sufrido una obstrucción intestinal según el diagnóstico del equipo médico que lo atendió. El promotor de justicia del Vaticano reabrió la investigación sobre la desaparición de la joven Emanuela Orlandi que sucedió hace casi 40 años. La decisión de la Fiscalía de la Ciudad del Vaticano atendió las peticiones realizadas por la familia de la joven en diferentes sedes judiciales. El caso lo puedes conocer en el documental producido por Netflix. Es todo en Inexpress, ya te informaste en tan solo dos minutos. Si quieres más noticias no te olvides visitar reporteindigo.com. Yo soy Ady Moss, nos vemos mañana.